¡Aquí está la rama! ¡Y sigue el tronco! ¡Y así baila la ropa! ¡Cuidado con el tropeque del amor! ¡Cuidado con los años no vayan! ¡Qué buena, compadre! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh, chisuela! ¡Cuidado con los años no vayan! ¡Cuidado con los años no vayan! ¡Echelere! 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 ¡Qué bueno! ¡Oban! ¡Echelere! ¡Echelere! ¿Ya vieron el limpio? ¿Ya vieron el limpio? ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Al aire!